... Estamos aquí en el Cicampeador de la capital y estamos solidarizándonos con un reclamo de los vecinos organizados en el encuentro en defensa del espacio público que han venido dando pelea en contra de la instalación de nuevas torres y el shopping de Caballito, un shopping de 12 pisos que consumiría la electricidad equivalente a 80 manzanas. Estamos planteando que cuanto más torres se edifiquen irracionalmente y con impunidad hay menos acceso a los servicios. Objetivamente los vecinos están denunciando que al lado de las torres que tienen centralmente electricidad, a la tarde no les llega el agua a la altura del departamento más alto. Y además de todo el problema que trae la continuidad de los cortes sin respuestas ni siquiera coyunturales, porque ni traen generadores para resolver el problema de los vecinos que todavía siguen quedando sin luz, ni avanzan en inversiones inmediatas, ni toman el problema de fondo. Y nosotros, los vecinos inclusive, plantean la necesidad de la restatización, pero con control de los vecinos y con control de los trabajadores para conseguir que la plata que entra sea destinada a las inversiones que se necesitan en la distribución de la energía. Porque así como se ha venido haciendo hasta ahora, debido a lo único que ha controlado, es la verdad, la ganancia de las empresas concesionarias y el descontrol más absoluto de la distribución de la energía. Y Macri lo que ha hecho es favorecer a sus amigos en el gran negocio inmobiliario, en el cual es socio dentro de la legislatura, en la votación de la ley con el kirchnerismo, con el Frente para la Victoria. Por eso estamos presentes, por eso estamos reclamando y acompañando el reclamo de los vecinos. Lo que ha fracasado acá es el modelo de los 90, el modelo privatista. En esos años la sociedad ganó un debate, que era el tema de que un particular propietario del servicio iba a prestar una mejor calidad de servicio y un servicio eficiente en la energía eléctrica, cuando el único fin de una empresa privada es la maximización de su ganancia. Cuando se privatizó la empresa CECWA, que era la prestataria del servicio en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, se redujo prácticamente a un tercio el personal que estas empresas tenían. Y esto de alguna manera se paga, la liviandad en la salida se paga. Hoy en día las cuadrillas que son propias de Desur, por ejemplo, salen sin planos actualizados de redes. Esto es porque se ha reducido personal adentro de las empresas que prestaban un servicio de mantener actualizados los planos de las redes y de las instalaciones en general. Con lo cual, digamos, esto es un proceso que lleva 20 años, que durante los últimos 10 años se ha intentado paliar a través de subsidiar a las empresas privatizadas en respuesta a la demanda de una mayor tarifa con el objeto de invertir. Y esto no ha sido así, es decir, no ha dado el resultado que se esperaba. Bueno, hoy estamos pagando las consecuencias de todo esto.